Vamos a tener una parte recreada, pues como ha dicho Encarni, basándose en el siglo XIX, para ubicar un poco lo que es este edificio en sí, que es de final del siglo XIX. Y una fotógrafa muy reconocida aquí en la línea, Isma Blanco, va a hacer ahí su pequeño estudio, que parezca de época, recreando lo que era cuando se creó este edificio, que como bien sabéis era una villa particular, no era ni un museo ni era un ayuntamiento, que es lo que ha sido posteriormente, en ese momento fue una casa. Entonces, vamos a recrear lo que era uno de los saloncitos de la casa. Vamos a aprovechar la zona de la chimenea, que ya de por sí tiene mucho peso específico, y ella va a estar haciendo fotos durante toda la mañana y por la tarde. Por la mañana nos vamos a dedicar más que nada a temas de colegio y de instituto. Vamos a tener, ya tenemos concertados algunos institutos que van a venir, y todo el que quiera hacerse una foto de época, pues va a haber allí unos aderezos para quien se atreva a ambientarse un poquito en el siglo XIX, pues bienvenido. Así que vamos a darle protagonismo a la fotografía. Como ha dicho Encarni, una pareja muy curiosa, que vamos a tener solamente en ese día, para que haga visitas guiadas. Por la mañana, pues, como he dicho, estará más destinada a institutos y a colegios, y por la tarde puede venir el que quiera. Seguramente la visita comenzará a las cinco, durará pues lo que quiera este matrimonio que dure, ¿no? Pero son los que mejor conocen este edificio. Todo recreado, como digo, insisto, en el siglo XIX, ¿vale? Pero sí que el que entra aquí se va a notar un ambiente distinto al habitual. Y también podrá ver las dos obras nuevas que nos va a prestar esta entidad. Y desde aquí, pues, llamo la atención a cualquier otra entidad, a cualquier otro particular que tenga algún cuadro de Cruz Herrera y quiera que esté expuesto aquí en el museo. Entonces, nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad, Encarno? Y yo creo que es una buena manera de, sobre todo a la chavalería, de enseñarle y explicarle un poquito, no solamente lo que es Villa San José, de cómo consiguen los terrenos, que esto era una huerta, los jardines, explicarle lo que eran los jardines, cómo eran los jardines, para que ellos, lo que queda de los jardines, lo valoren todavía muchísimo más. Es la idea. Gracias. Gracias. Gracias.